Yo fui con el grupo de artillería antiaérea de la base aérea militar río Gallego. Me tocó defender la pista de aterrizaje en Malvinas con los cañones antiaéreos. La pista de Malvinas fue una de las más atacadas que tuvimos. A partir del primero de mayo recibimos los ataques hasta el 13 de junio que me vine. Estuvimos en la pista de aterrizaje, cayeron más de 100.000 kilos de explosivos. Y tuve la suerte de volver porque salir de ahí, de entre los bombardeos que tuvimos, fue suerte. Nada más que suerte, porque no se sabía cuándo te iba a tocar. Yo sigo trabajando, me hice un emprendimiento. Tengo hoy una fábrica de churros ambulantes en Allen, una casilla que me ha hecho. Que me conoce todo el pueblo por el churrero. Recién me estaban diciendo que queremos los churros. La verdad que el acto muy lindo hoy, emocionado por haberme encontrado con muchos compañeros que hace muchos años que no los veía.